Un año más se ha puesto en marcha el campus de verano Fútbol en English, una iniciativa de la Fundación del Sevilla Fútbol Club que pretende formar a niños y a niñas de entre 5 y 15 años de cara al futuro a la vez que se divierten. Por ello, los alumnos de este campus no solo disfrutarán del mundo del fútbol con clases tanto físicas como técnicas, sino que también recibirán clases de inglés impartidas por profesores nativos debido, tal y como indicó el Subdirector General de Organización y Gestión, Manuel Vizcaíno, en el acto de presentación de la quinta edición de este campus, a la importancia de este idioma en nuestra sociedad. En definitiva, lo que se pretende es combinar distintas actividades de ocio y formación para que el campus no sirva solo como, ni mucho menos, como quitar a los niños de medio durante una semana, que esa semana sea una semana divertida, que se formen valores como son los que transmitimos a través de la Fundación, que se diviertan jugando al fútbol y que aprendan, en este caso, un idioma que siempre creo que es conveniente. Además, en ese mismo acto, Juan Martagón informó sobre las distintas actividades lúdicas que van a llevar a cabo los alumnos, acorde con el principal objetivo del campus. Muy bienvenido a todos, gracias por la confianza depositada en todas las cosas que se crean dentro de la entidad y a disfrutar todos los niños, todo lo que podáis, esto es muy bonito. En el tema de la semana que tenéis, los días que tenéis, de lunes a viernes he visto que hay diferentes actividades en las cuales también van a recharlas con los ídolos, va a haber una visita al zoo, un tour por el estadio. Como en otras ocasiones, en la actividad charla con tu ídolo, un miembro de la plantilla o del consejo responderá a las inquietudes de los alumnos. Cabe destacar que el campus de verano de fútbol en inglés se celebra como siempre en las excepcionales instalaciones de la Escuela de Fútbol Antonio Puerta, cita en la ciudad deportiva, y se organiza por semanas desde el 5 de julio hasta el 30 del mismo mes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Sin duda, este campus es la mejor alternativa para aquellos padres que por su horario laboral no pueden ocuparse de sus hijos en verano. Esto sobre todo los padres ahora en horarios laborales, el último mes, si acaso, la mayoría preparándose para las vacaciones, pues esto de 9 a 3 que funciona el campus, está totalmente pensado a que los padres pueden dejar a sus hijos tranquilamente aquí en nuestro campus, se van a divertir con las actividades de fútbol, las actividades de inglés, y sobre todo las actividades sorpresas que tenemos de acuópolis y zoo, con la visita al tour, y pueden estar totalmente tranquilos en su trabajo porque están los niños totalmente atendidos por nosotros. Prueba de que los niños disfrutan de lo lindo en este campus es que muchos de ellos llevan varias ediciones repitiendo la experiencia. El año pasado nos gustó mucho y decidimos venir otro año más, porque es que uno se lo pasa muy bien aquí. La quinta edición del campus de verano del Sevilla Fútbol Club ya ha dado su pistoletazo de salida. El fútbol, el inglés y sobre todo la diversión espera a sus alumnos. El fútbol, el inglés y sobre todo la diversión espera a sus alumnos.